Bueno, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de DJZ en la radio punto live. Hoy con un amigo que llega de tierras costeras atlánticas de la República Argentina, más precisamente de la ciudad de Mar del Plata, MDQ, conocida en muchas partes del mundo. Adrián Espinosa, que está aquí con nosotros, ACA Waze One. Bienvenido a la radio punto live. ¿Cómo estás, Nahue? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá esperando escuchar tus sonidos, a ver qué te inspira a la hora de pinchar siendo residente de la ciudad de Mar del Plata y tocando en muchas discotecas locales. En este momento como que lo que más me gusta pinchar y escuchar es Deep House o House, que sea gruberito pero suave, bien atmosférico, digamos. Y nada, trato de que nunca se pierda como la esencia del baile, que no quede demasiado cool como para no bailar. Claro, o sea que... Que haya group. Bien, que haya group bailantero. Claro, esa es la onda. Y formás parte, tenés un sello el cual ya han editado varias personas, artistas locales. Contanos acerca de eso. Tengo un sello que se llama Color Amor Records. En él editaron muchos artistas de Mar del Plata, varios artistas nuevos, amigos míos. Han editado chicos de Buenos Aires como Tomás Aens o Diego Cid. Ahora nos está preparando algo Luis Nieva, con suerte, si hace tiempo. Nada, cuenta con 17 release, hasta ahora todo digital. No tuve la suerte de poder editar en vinilo. Están los planes, me gustaría ser un varios artist en vinilo. Nada, eso. Ahora, como que hace un par de meses tenía en mente el viaje, venir para acá, para Europa, y como que los freno un poco con la producción, pero nada, siempre me dedico un poquito a hacer. Muy bien, haciendo como a partir de estos momentos vas a hacer un DJ set de una hora para la radio. Recuerden que se pueden descargar nuestra aplicación que está disponible para Android y para iOS y la buscan como La Radio Live. Todo juntito y al pie. Bueno, bonito y barato. Waze One está en la casa, está en Barcelona y transmitimos desde Barcelona al mundo. Bueno, lo escuchamos ahora y después seguimos charlando. Desde Barcelona al mundo, la radio punto live. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ahora sí. Muchísimas gracias. Waze One. Aquí pasó por la radio punto live desde Barcelona al mundo a través de triple W o triple W para los que nos miran en Argentina o en aquella parte del mundo punto la radio punto live. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Y fechas que se vienen en julio en Barcelona. Sí. Cerramos en la terraza con Waisack de Inglaterra. Ok. Bien. Y Martin Noyce. Bien. Martincito Noyce. Amigazo. Amigazo productor de la radio. Bueno. Gente de la casa. Así que ahí estaremos en la terraza el 15 de julio para hacer el aguante a todo el mundo. Y nuevamente gracias por tu música. Gracias por todas estas vocales que han salido. Este. Asunto. Muy lindo. Muy bien. Bien para el horario de tarde el horario de la radio punto live. Gente. Recuerden que se pueden descargar nuestra aplicación que está disponible para Android y para iOS. Y la buscan como la radio live. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Chau chau. Gracias.